Así como vas, así como vas, así como vas Ahora sí, cargate un poquito para acá Ahí mero Ahí mero Ahí, así como vas, así como vas Cuando suba, la vas un poquito con piloto Copy, copy, copy Copy, más, eso Ahora sí, cargase para acá, mijo Ahí mero ya, ahí tienes que cargarse para acá, mijo No puede reequilibrar esto, no puede No, reequilibra el poquito para que esté salto Porque va a tener el hoyo Luego ponle piloto, ¿no, mi amor? Para que se agarre de esta Déjate de dar piloto, luego Ahí A ver, ahí se puede agarrar de delante y de delante Piloto Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Así como vas, yo te voy gritando Calmado, 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 calmado Espérate, espérate Espérate Calmado, calmado, calmado No, 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 no le pegas Ahí va, ahí va, ahí va Aquí mete ellos Aquí va, aquí va, aquí va, aquí va Espérate, así como vas, aquí va, papita Dale, 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 ya estás arriba ¿Estás arriba? Eso, 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 eso Eso Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ¡Gracias!